Ahora va a venir Ziclotti con el remate de la afuera, pegó en el palo Zabala Gol 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 De Nacional Diego Zabala El remate que vino por parte de Ziclotti, aguantó la pelota al argentino De espalda Zagarco, remató, pegó en el palo Y el balón que se coló por la espalda de Green Zabala Que estaba posicionado y esperando el balón en zona que bate con el arco libre Termina definiendo y extrabando un partido durísimo para Nacional En 39 minutos de este segundo tiempo, Nacional 1, Plaza 0 Se invierten los roles, goleador del pase y Zabala la manda a guardar Cuando no se puede llegar jugando, cuando no se puede llegar de la manera que, respeto, quiere Por lo menos con intención, con actitud Nacional Que encontró en Ziclotti, un hombre que le aportó la pausa, la claridad Sacó el remate de pierna izquierda, pegó en el palo Y la pelota le cayó a Zabala justo en el área chica Para que cayéndose con Green ya vencido Zabala, los cambios que cambiaron Ziclotti y Zabala modificaron el andamiaje de Nacional Ziclotti remató el palo, le dijo que no Pero allí estaba, el hombre surgido en Racing Club de Montevideo Para vencer a Green, lo gana Nacional Sobre el cierre del partido cuando falta bastante poco Del Molino FM